imagina que conoces al hombre de tus sueños romántico guapo fiel hasta que un día empiezas a notar que hay algo raro en él y sin saberlo habías estado durmiendo junto al asesino más despiadado que jamás había existido porque la realidad puede ser más interesante que la ficción amigos míos por fin hay un nuevo vídeo en este canal oigan perdón porque estuvo docente unos días semanas está bien debo reconocerlo pero ya estoy aquí estoy de regreso y estoy con todo y saben que estoy muy feliz por dos cosas una porque ya estoy grabando este vídeo para ustedes de una película que quería hace muchísimo tiempo y dos porque este canal ya rebasa escuchen bien las 100 mil reproducciones es increíble de verdad gracias a todos ustedes porque se han suscrito porque han compartido los vídeos porque le han dado like y créanme que todo eso funciona para que la plataforma de youtube acerque mi canal a más personas así que muchísimas muchísimas gracias y saben que prometí mandar saludos en este vídeo a dos de ustedes porque cada vez que comparto algún vídeo ellos son de los que comentan de dan like manuel games gracias de verdad hermano por todo tu apoyo por todo tu por toda tu buena vibra y moneda y mario también gracias a ustedes porque siempre que comparto algo también están ahí comentando el vídeo dando su punto de vista así que gracias gracias de verdad a ustedes dos y a todos ustedes que se han sumado a este canal gracias y bienvenidos si son nuevos y ahora sí vamos a iniciar ya este vídeo extremely wicked shockingly evil and vile que en español quiere decir extremadamente cruel malvado y perverso es una película que protagonizan sac efron y levi collins que por cierto bien redes que gustó muchísimo a esa pareja en donde en esta película nos van a platicar con un poquito de verdad créanme un poquito casi nada sobre la vida de ted bondy que para aquellos que no sepan quién es ted bondy fue un asesino en serie de los más temidos y buscados en la década de los 70 hace poquito vi en redes que cinepolis y cinemex anunciaron que esta película si va a llegar a los cines en méxico en unas semanas más y no entiendo por qué se estrena primero en netflix y después se estrenen cine además saben que el nombre en español o bueno en méxico de esta película va a ser ted bondy durmiendo con el asesino desde que se ha publicado el año pasado una foto donde ya estaba anunciando que estaba grabando la película sobre ted bondy empecé a investigar quién era ted bondy porque iba a ser sac y todo esto y la verdad es que su historia es muy impactante y sobre todo no sé si han visto ya un documental que hay en netflix que se llama las cintas de ted bondy la verdad que está buenísimo tienen que verlo son cuatro capítulos de 45 o 50 minutos y una vez que había visto ese documental de netflix y además investigaciones que hay en internet llegué a ver la película a mi casa y cuando terminó dije ¿qué? porque la película asume que ya sabes quién es ted bondy o ya sabes todo lo que hizo en su vida y la verdad es que no hay mucha gente que seguramente no lo sabe y omiten muchísimas cosas muy importantes nunca explican en la película por qué mataba a mujeres o por qué mujeres con ciertas características físicas físicas pero ya saben que en este canal les digo lo que sí pasó en realidad así que vamos a ver un poquito sobre la vida de ted bondy para que luego regresemos a que les comente sobre lo que la película no les está diciendo y que es algo muy importante en la vida de este temido asesino transportémonos a vermont en estados unidos en 1946 nacería una persona que años más tarde el mundo se moriría de miedo al saber su historia ted creció en un núcleo familiar tradicional tenía una hermana y vivían con sus padres todo parecía normal años más tarde decide estudiar psicología y derecho era un tipo muy noble hasta que se enteró de una verdad que cambiaría su manera de ver la vida aquí viene la primer gran noticia que cambiaría la vida de ted y que la película no nos dice en aquellos años era como muy mal visto pero de verdad muy muy mal visto que una mujer tuviera hijos fuera del matrimonio y peor aún si esa mujer era muy joven que fue lo que le pasó a la mamá de ted entonces cuando ted nace los padres de la madre de ted le dicen hija hagamos un trato hagamos como que este hijo ted es nuestro y tú eres la hermana entonces te crece toda su infancia y parte de su juventud con esa mentira viendo a sus abuelos como sus padres y viendo a una hermana que no tenía porque en realidad era su mamá pero ya saben que las mentiras no duran para toda la vida y un día se enteró de esta verdad mientras estudiaba en la universidad se enamoró de una de sus amigas y con el tiempo se hicieron novios que estaba de verdad profundamente enamorado pero un día ella le dijo algo que lo derrumbaría para siempre segunda cosa que la película no nos dice esta chava corta a ted y le dice sabes que nunca vas a ser nadie en la vida solamente van a ser una cara bonita y ya y yo no puedo estar con alguien así si han estado enamorados saben que eso duele y mucho y una vez más ted cayó en una profunda depresión provocada por una mujer y da la casualidad que tanto esa ex novia como su madre eran muy bonitas de cabello largo lacio y que siempre se peinaban con una raya en medio poco a poco ted empieza a refugiarse más en la pornografía y cada que pasaba el tiempo subía un poquito de nivel al grado de que llegaba a sentir más placer cuando en ese acto sexual él veía que había sangre habían golpes habían esposas algo como 50 sombras de grey pero 10 mil niveles más arriba hasta que llega un punto de su vida en que ver eso ya no le causaba placer y entonces empieza ahora a practicarlo y para eso busca mujeres con las mismas características de su madre y su ex novia al final les quitaba la vida actuaba a plena luz del día y como era un joven muy apuesto las mujeres se dejaban llevar el fingía que estaba lastimado de un brazo y les pedía ayuda para poder abrir su auto que era un volkswagen el cual siempre casualmente estaba estacionado muy lejos de todos los demás autos al llegar ahí les proponía ir por un café y casi siempre aceptaban pero las que no aceptaban las golpeaba con una barra y las metía a la fuerza al auto así secuestró violó y asesinó de forma violenta a jóvenes de oregon y utah colorado y florida entre 1974 y 1978 las personas que estaban en el lugar donde él cometía estos crímenes empezaron a dar como retratos hablados de una persona que se veía media sospechosa y que se movía en un volkswagen fue así como todos los medios locales empezaron a difundir un dibujo del supuesto atacante hasta que un periódico donde estaba su dibujo llegó hasta su casa donde vivía con su novia y su hija y de hecho la película está vista desde los ojos de esa mujer ella creía que solamente era una coincidencia que ese dibujo se pareciera mucho a ted no creía que ted habría hecho todos esos crímenes porque además estaba en su casa dormía con ella y convivía con su hija el punto es que lo detienen pero no atacando a nadie sino porque iba a exceso de velocidad en su volkswagen lo detienen el baja del auto empiezan a revisar qué cosa tiene el auto y ahí encuentran esposas un bate bolsas negras guantes la policía empieza a creer que tal vez ese es el hombre que está detrás de todas las desapariciones que habían habido de mujeres en ese momento una de las primeras víctimas de ted había logrado escapar y también ella había apoyado para hacer lo más cercano posible ese retrato hablado cuando detienen a ted la llaman y le dicen sabes que creo que encontramos a la persona que te intentó hacer algo llega a la policía y efectivamente ve a ted y le dice a la policía sí fue ese tipo y así lo culpan por los crímenes de todas las mujeres que habían desaparecido en ese momento en la policía le asignan a él un abogado pero resulta ser que el abogado tampoco creía que ted era bueno ted dijo sabes que no puede ser que me represente alguien que no cree en que yo no hice esas cosas así que a lo mejor va a ser que yo mismo me represente porque recordemos que él había estudiado para ser abogado y estamos ya en los juicios hubo un día en donde él se quedó solo en un cuarto como en una librería más o menos durante un receso estaba abierto la ventana estaba él en un segundo piso y aún así se aventó desde ahí una semana en libertad para seguir haciendo lo que él quería lo capturan y al poco tiempo vuelve a escaparse pero ahora abriendo un hoyo en el techo de su celda estuvo un mes un mes en libertad para seguir asesinando mujeres y es aquí cuando aparece otro dato que la película no nos cuenta al estar libre por un mes aprovechó para cambiar su apariencia física dejarse cabello más largo la barba más larga entonces cuando lo vuelven a capturar de hecho lo capturas al que no porque estuviera cometiendo otro crimen sino otra vez por manejar en exceso de velocidad en un volkswagen pero como él se veía muy diferente físicamente la policía de hecho ni siquiera sabía que era él le preguntan su nombre pero él decidiendo decirle como que tranquilos todo va a estar bien es un error así que no hay necesidad para que diga mi nombre hasta que bueno no le queda más y dos días después de que lo habían recapturado dice saben que confieso está bien soy Ted Bundy y entonces continúa la serie de juicios que le han quedado pendientes tras su segunda fuga fue tan famoso en esa época que llegaban medios de comunicación a entrevistarlo como que era una persona de esas que de verdad te agrada mucho platicar como que tiene muchas historias entonces lo escuchas tranquilo y demás pero ojo porque él había estudiado también psicología así que sabía perfectamente cómo dominar a una persona para hacer creer que no había hecho absolutamente nada malo incluso tenía fans habían fans que llegaban a los juicios solamente para apoyarlo eran fans de un asesino en esa segunda fuga hizo algo que nunca había hecho morder a una de sus víctimas a Ted le sacaron como radiografías y muestras de cómo era su mordida y es así a como determinan que efectivamente esa mordida la había hecho Ted el juicio final lo pasaron por televisión y fue el primer juicio que se transmitió a nivel nacional y ahí lo condenan a morir en la silla eléctrica pasaron 10 años hasta que en 1989 o sea hace 30 años murió y en esos 10 años que estuvo ahí en espera se casó dentro de su celda y además procreó a una hija un día antes de morir cuando vio que ya no le quedaba escapatoria que ya al día siguiente iba a morir llamó a un medio de comunicación y ofreció su última entrevista y ahí confesó todo no olvides suscribirte a este canal para seguir descubriendo juntos que la realidad puede ser más interesante que la ficción no olvides suscribirte y нормalles no olvides suscribirte a este canal y si te hætima mír director debesfl Böyle flies cosas